Hola, soy Miguel Prados, CEO de Supervecina.com y voy a contar lo que hemos hecho mientras estábamos confinados. Bueno, Supervecina es una empresa que da servicios a comunidades de propietarios, así que durante la crisis, como no íbamos a vender presupuestos a comunidades de vecinos, que es lo que hacemos, decidimos, en lugar de hacer un ERTE, ponernos a trabajar en una iniciativa que fuera útil para la sociedad. ¿Qué hicimos? Pues empezamos poniendo unos carteles en los portales en los que animábamos a los vecinos a postularse como voluntarios para hacer las compras o hacer recaos a los mayores de su edificio, a los mayores o colectivos vulnerables. También solicitábamos que los que requerían ayuda se apuntasen dentro de los portales. Tuvo muchísima iniciativa y repercusión en Twitter, Instagram y demás, la gente sacaba fotos de los carteles que ponían en los portales y claro, nos empezaron a decir oye, ¿por qué no nací digital? ¿Por qué no nací digital? Y claro, como no se vendían presupuestos de obra, porque estábamos confinados, pusimos al equipo de desarrollo y al equipo de contenido, al equipo de marketing, bueno, el equipo, 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 es persona, 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 porque somos cinco. Y en un tiempo récord hicimos la iniciativa supervecina.com ya que vas. Y en esa iniciativa ya sí podía apuntarte como voluntario para que contactasen contigo, para hacer esos favores vecinales y traértelo recado a casa sin que hubiera un contacto peligroso. Y antes dejaban la bolsa en la puerta o lo hacían de una manera muy cuidadosa. Sorprendentemente tuvimos más de 3.000 voluntarios que se apuntaron y aparecimos en un montón de medios, lo cual ayudó a que la iniciativa llegara a más gente. Aparecimos en Tele5, aparecimos en 4, aparecimos en Radio Nacional de España, aparecimos en un montón de sitios. Y nada, estamos súper contentos de haber podido ser útiles. Utilizábamos tecnología muy puntera, como blockchain, para verificar que un contacto se había producido en caso de que hubiera algún problema, poder testificar de forma anónima que la persona A había contestado con la persona B y que hubiese una prueba de ello. Y nada más. Nos alegramos mucho haber podido aportar nuestro granito de arena, junto a otras muchísimas iniciativas. Y eso nos ha servido para unirnos más a nuestra comunidad a la que le damos más servicios, que son las comunidades de propietarios. Nada más. Un fuerte abrazo.